Mientras tanto, en la localidad Chapinero, 30 personas con discapacidad fueron beneficiadas con la entrega de dispositivos de asistencia personal a través de la estrategia Chapinero Te Cuida. Recibieron sillas de ruedas, asientos plegables sanitarios, calzado para pie diabético, entre otros dispositivos. Según una caracterización del año 2019, en Chapinero hay un reporte de más de 3.000 personas con discapacidad, de los cuales el 54,7% son mujeres y el 45,3% son hombres. Elementos que van a permitir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestra localidad mejorar su calidad de vida. Es así como seguimos cumpliendo y haciendo realidad que estas personas, sus familias y sus entornos tengan dignidad, calidad de vida y puedan desarrollar sus proyectos.